En este vídeo, exploraremos el fascinante mundo de los mosquitos y por qué parecen seguir tan de cerca a los humanos. Descubriremos las razones de esta persistente persecución, desde cómo detectan el dióxido de carbono que exhalamos, hasta cómo identifican sus objetivos por el calor y los olores que emitimos. Además, profundizaremos en los riesgos que los mosquitos suponen para la salud humana. No solo son insectos molestos, sino también portadores de enfermedades graves. Hablaremos de las enfermedades transmitidas por mosquitos, como el virus del zika, el dengue, la malaria y el virus del nilo occidental, y de cómo pueden afectar negativamente a la salud de las personas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los mosquitos parecen perseguirte sin descanso? Este vídeo arrojará luz sobre ese misterio. Y explicará las razones científicas de su comportamiento. Dióxido de carbono, CO2. Los mosquitos son sensibles al CO2 que exhalamos al respirar. Detectan niveles más altos de CO2 en el aire y siguen estas concentraciones para encontrar posibles fuentes de sangre, como los humanos. Olor corporal. Los mosquitos son sensibles a los olores corporales y al sudor. Algunas personas pueden producir olores corporales más atractivos para los mosquitos que otras. Lo que explica por qué algunas personas sufren picaduras con más frecuencia. Calor corporal. Los mosquitos pueden detectar el calor que emite el cuerpo humano. Las zonas del cuerpo más calientes, como el cuello y la cara, suelen ser objetivos preferentes de los mosquitos. Humedad. Los mosquitos también se sienten atraídos por la humedad del aire y de la piel humana. El sudor y la piel húmeda pueden hacer que una persona sea más atractiva para los mosquitos. Movimiento. El movimiento, especialmente el movimiento repentino, puede atraer a los mosquitos. Por eso, pueden parecer más molestos cuando alguien se mueve o agita los brazos y las piernas. Color de la ropa. Algunos estudios sugieren que los mosquitos pueden sentirse atraídos por ciertos colores de ropa. Los colores oscuros, como el negro y el azul marino, a menudo parecen atraerlos más que los colores claros. Tipo de sangre. Se ha demostrado que los mosquitos tienen preferencias por determinados tipos de sangre. Por ejemplo, algunas especies de mosquitos prefieren el tipo de sangre o a otros tipos. Es importante tener en cuenta que no todos los mosquitos son iguales y que las preferencias de atracción pueden variar según la especie. Además, factores ambientales como la temperatura y la humedad también pueden influir en su actividad. Para reducir las picaduras de mosquitos, se pueden tomar medidas como utilizar repelente de insectos, llevar ropa protectora, instalar mosquiteras en ventanas y puertas y evitar las zonas propensas a la cría de mosquitos, sobre todo al amanecer y al atardecer, cuando los mosquitos están más activos. Paludismo. El paludismo es una enfermedad parasitaria transmitida principalmente por mosquitos del género Anopheles. Provoca fiebre alta, escalofríos, sudoración y en casos graves puede ser mortal. Dengue. El virus del dengue se transmite a través de las picaduras de los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus. Los síntomas incluyen fiebre alta, dolor muscular y articular, erupción cutánea y en casos graves, puede causar dengue hemorrágico, que es potencialmente mortal. El virus del dengue se transmite a través de las picaduras de los mosquitos Aedes aegypti y a través de las picaduras de los mosquitos Aedes aegypti y a través de las picaduras de los mosquitos Aedes aegypti.